Ah, ¿qué daño? ¿Viste? Ah, está vestido. Y es tanto malo. Y es tanto malo. Si te muerde, después tienes rabia. Te rabia y te cerraba en la cabaña. No, no, no. ¿Viste? ¿Todo el sabor? ¿Como el sabor? ¿Como el sabor? ¿Como el sabor? No, no, no. ¿Como el sabor? Es verdad que es muy duro. Sí. ¿Viste? ¿Viste?